Mucha gente cree en las predicciones. Nostradamus es un predictor de los tiempos que lo catalogamos como brujo, pero que hizo muchas predicciones que incluso siglos después se están, no sé si coincidencia o se están cumpliendo. Predijo, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, entre otras predicciones. Entonces, sacamos un resumen de las redes sociales de cinco predicciones que Nostradamus y otras personas de la época, estamos hablando de siglos, ya murieron y estas predicciones quedaron allí. Se dice que para este 2020 se van a cumplir. Vamos a escucharla. Marcarán para toda la vida y del cual futuras generaciones hablarán en sus libros de texto. Las predicciones de Nostradamus y Baba Vanga para este 2020 son tan aterradoras que algunos medios llaman esta etapa de la vida el principio del fin. A lo largo de los últimos años, estos dos videntes nos han puesto la piel chinita con su escalofriante exactitud a la hora de predecir eventos catastróficos como la caída de las Torres Gemelas, la presidencia de Trump, el incendio de la Catedral de Notre Dame, entre muchos otros, y para este 2020, el inicio de la Tercera Guerra Mundial con la muerte del general Qasem Soleimani. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, los dos grandes pueblos del norte, vi a la Nación de las Estrellas declarar la última guerra a la Gran China. La muerte del Gran Comandante hace sonar la séptima trompeta que señala el fin del tiempo, y la Gran Nación será juzgada y destruida. Número 4. Inicio de la Tercera Guerra Mundial Luego de la muerte del Comandante Qasem Soleimani, China y Rusia mostraron su respaldo incondicional a Irán, por lo cual mucha gente interpreta este texto como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Una guerra que inicia con las dos superpotencias, Estados Unidos contra China. Y aunque el texto no es claro sobre qué nación saldrá vencedora, lo cierto es que en caso de que la Tercera Guerra Mundial inicie, todos perderemos. Sería la primer guerra nuclear de la historia, y posiblemente la última que la raza humana viva. ¿Crees que realmente ese texto prediga una última guerra de la humanidad? Además de la Tercera Guerra Mundial, Nostradamus y Bababanga predijeron muchas más cosas aterradoras para este 2020. Y aquí te mencionaremos las más importantes. Número 3. Fallecimiento de Putin. La vidente búlgara predijo que durante este 2020, uno de los líderes más poderosos del mundo, el presidente ruso Vladimir Putin, se convertiría en víctima de un atentado que acabaría con su vida y su legado de más de 20 años en el poder. Esto podría ser interpretado por muchos como una gran victoria para la humanidad, pero realmente Putin ha logrado posicionar a su gran nación como la segunda potencia más importante del mundo, puesto que actualmente se pelea con China, pero que por más de 20 años ha logrado mantener. Es por eso que el gobernante es considerado un dictador por muchos, pero es considerado un gran líder por su nación. Número 2. Enfermedad de Donald Trump. La vidente búlgara predijo que en 2020, el presidente de Estados Unidos será víctima de una muy extraña enfermedad, lo que le traerá consecuencias irreparables para su oído e incluso podría ocasionarle un serio problema cerebral. Aunque nunca mencionó el nombre de Donald Trump, sí predijo una enfermedad para el presidente de Estados Unidos. Lo cierto es que con el actual juicio en contra de Estados Unidos, existe la posibilidad de que Donald Trump deje de ser presidente en los próximos meses y que esa maldición o predicción no será necesariamente para él. Número 1. Fallecimiento de la reina Isabel. Nostradamus predijo que en este año un importante rey del mundo dejará el trono marcando una nueva era para toda la humanidad. La reina Isabel del Reino Unido ya cuenta con 93 años de edad, por lo que se dice que partirá a mejor vida en este 2020, poniendo fin a el reinado más largo en la historia de este imperio y dejando en el trono a su hijo Carlos. Aunque tú podrías decir que el fallecimiento de la última gran monarca de la historia no te importa, la verdad es que con su muerte llegará a una ola devastadora contra la economía mundial. Muchos expertos predicen que la muerte de la reina Isabel le costará al mundo más de 10 millones de dólares en pérdidas. Así que sí, su muerte nos debe importar y preocupar a todos. Estas fueron las profecías más importantes para este 2020. Eso pone a cualquiera los pelos de punta. Con esto no queremos asustar ni alarmar a nadie, principalmente a los que están llegando a su casa ahora a almorzar. Pero, por ejemplo, Nostradamus, o el doctor, porque era médico, de su época muchos lo catalogaban como brujo, escribió un libro de 942 cuartetos donde hacía predicciones de lo que podía suceder en el futuro. Realmente hay gente incrédula que no lo creen, hay otros que sí, pero sí que hicimos traerlo porque hay muchas cosas de las que él predijo en su momento que hoy en día están sucediendo. Y quizás él no sea quien descubrió o quien pudo predecir, pues si nos vamos al libro más completo que es la Biblia, hay muchos textos, recuérdense el libro, uno de los últimos libros de la Biblia, el Apocalipsis, donde habla del fin del mundo, o quizás no el fin del mundo, sino el fin de una era, que es lo que entendemos. Recuérdense que el planeta Tierra ha pasado ya por dos guerras mundiales donde se ha transformado el mismo planeta desde su creación cuando Dios Todopoderoso en siete días hizo este maravilloso lugar donde todos habitamos. Es lamentable, y en el mismo texto de la Biblia dice que el hombre es el único que va a destruir el planeta Tierra. Dios es un Dios de amor, Dios no destruye, Dios es lo que crea, pero lamentablemente nosotros los seres humanos que nacimos en el pecado somos los que estamos haciendo nuestra propia destrucción. Fíjense que cinco continentes, cinco hombres tienen la facultad de decidir por el resto del mundo. Donald Trump ahora acaba de hacer una acción que muchos quizás no estemos de acuerdo, en la mayoría, pero tomó una decisión que puede repercutir en cientos, miles, millones de vidas que se pueden perder. Pues, como lo dice, y eso sí está claro, por ejemplo en la Primera y Segunda Guerra Mundial no había tantos armamentos nucleares como los que existen y países como Estados Unidos, como el mismo Irán, como la misma China, que tienen armamentos nucleares. Esto puede ser devastador, una guerra nuclear, porque los daños colaterales pueden ser de magnitud impensable, impensable. Y nosotros, ah, estamos en República Dominicana, estamos, no, nosotros estamos en el medio prácticamente, el mundo es chiquitico, señores. Y esos armamentos nucleares, eso viaja de un continente a otro como si nada. Entonces los remanentes, fíjense que cuando hay, en el desierto de Arabia, hay tormenta de arena, aquí se sienta, porque las corrientes de la brisa lo traen hasta aquí. Entonces, es peligroso el asunto. Así que, ojalá, ojalá, las cosas, las aguas en este año 2020, que empezó un año muy difícil, tanto a nivel de esta situación, que podría provocar una guerra entre dos potencias, ojalá que se calme. Y a nivel natural, de la naturaleza, ya ustedes ven cómo está Puerto Rico. A propósito, vamos a hacer contacto, vía telefónica, con el cónsul Franklin Grullón, para que nos hable de la situación de estos sismos que han estado ocurriendo en Puerto Rico y que ha causado algunos daños materiales. Hasta ahora nos han reportado...